Alza la ciudad Quinta parte los tungos Como saetas al viento veloz Detrás va el pulpo, jarta la testa La mano experta y el ojo a visor Siguen corriendo, doblan el codo Ya se acomoda, ya entra la acción Es el maestro el que se anima Y explotan guitos el sordacedor Le guisamos solo Gritan los nemes de la popular Le guisamos el trotecito Fuerte repiten los del oficial Le guisamos solo Ya está el puntero del pulpo a la par Le guisamos solo Y el pulpo cruza el disco triunfal No hay duda alguna Es la muñeca Es su sereno y gran corazón Los que triunfan por la cabeza Con gran estilo y con precisión Llevan los pingos a la victoria Con tal dominio de su profesión Que lo distingue con mucha gloria Mezcla de asombro y de admiración Le guisamos solo Le guisamos solo Gritan los nemes de la popular Le guisamos el trotecito Fuerte repiten los del oficial Le guisamos solo Ya está el puntero del pulpo a la par Le guisamos solo Y el pulpo cruza el disco triunfal